En Chile Secreto, el hombre que hablaba con los muertos, Jorge Baradit, revela el caso documentado de uno de los médium más importantes del mundo. No era una persona cualquiera, era un ser, esa que era un poco casi extraterrestre, diría yo. Un hombre que con su don ayudó a presidentes, generales y al círculo de poder de la historia nacional. Jaime Galté, contacto post-mortem. En Chile Secreto, domingo a las 20 horas en Chilevisión.